¡Adiós, papi! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo decía? ¿Dron, dron? ¿Dron? Ah, un dron. ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¡Mira! 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 ¡Ahora para que estén en el otro lado! ¡Sí! Por eso también me dejé inserir ya, pero... Díganme... Díganme también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? No. ¡Vamos! 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 ¡Adiós, Roberto! ¡Imposible! ¡Vamos! 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 No han pasado, tío. ¡Vamos! 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 Es imposible. Pero todavía no han pasado los colomones. Ah, no, es que estén en el otro lado. Y por eso no estoy. Yo no voy a ir mirando los dos lados. ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡No nos llaman! ¡Ánimo! ¡No nos llaman! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! Eso es el paseo, ¡vamos! 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 Siete minutos viendo gente, siguiente minutos viendo gente.